Bueno, ¿cuál es la situación que está pasando en el sector? Bueno, buenos días, yo soy Sepúlveda Omar. La situación que está pasando en el sector, realmente no la entiendo todavía. La gente dice que hay malos tratos. Vos fijate, anote a personal, entrevistá a la jefa de personal si tienen algún llamado a atención, alguna suspensión, jamás. Yo ya llevo más de 8 años acá en el sector, como director. Bueno, ¿y por qué está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo porque yo me fui de licencia. Me tomé 12 días porque si no los perdía. Y decidí tomármelo para no perderlo, ¿no? Bueno, cuando volví me encontré con esto. Y el principal que armó todo esto, que es el señor Acuña, Carlos y Marín, Ramón Marín. Son los más perjudicados acá. Porque yo los tenía que suspender o hacerle un llamado a atención ahora, yo lo he hecho. ¿Cuál es el motivo? El robo de gasoil. Que jamás se dijo. ¿Entendés? O sea que... Te voy a contar. Usted debía aplicar sanciones, como no las aplicó, ocurrió esto, digamos. O antes de que las aplicara ocurrió esto. Ocurrió esto. Bueno, el chofer, ahí tenemos dos choferes. Es Campo Jorge en la camioneta esa y Acuña Carlos. Todos los días me jodían para, ¿cómo se llama? Porque la camioneta no tenía luces y todas esas cosas. Consigo yo de tanto, de vuelta a vuelta, hasta que conseguí un taller para llevarla. La fuimos a dejar la camioneta con Carlos Acuña al taller eléctrico. Que inclusive tengo testigos, me dijeron los chicos, vos querés que nosotros sirvamos de algo, no hay problema. El lunes teníamos que retirar la camioneta. El lunes a la mañana. ¿Qué pasó? El sábado a la mañana me llaman del taller, me dice Omar, vinieron a buscar la camioneta. ¿Cómo voy a buscar la camioneta si yo te llevé al chofer y el lunes tenía que... O vos me ibas a avisar. Claro, ¿por qué fue a buscar la camioneta? Porque tenía el tanque lleno la camioneta esa. Me vengo yo al corralón, porque la dejó acá en el corralón. La fue a retirar, le sacó el gasoil y la dejó acá. Vengo a rellenar la camioneta y estaba seca. Sin gasoil. ¿Me entendés? Se fumó el gasoil. ¿Me entendés? Y bueno, eso lo tenía que suspender por ese motivo. Bueno, ahora por el corto no lo voy a poder suspender. Voy a esperar que pase todo esto. Pero el planteo está hecho igual, digamos. ¿Eh? ¿El planteo está hecho igual, digamos, en recursos humanos? Es que recursos humanos vino a la pelota. Fui el miércoles a hablar con la de recursos humanos y llegó el señor Carlos Santo, casi me pechó, pues me pechó. Yo no sé cuál es el problema que tiene él conmigo. Realmente no lo sé. Y no pude hablar con recursos humanos. Me vine para acá y ya estaba cortado. Bueno, usted decía que hay otro grupo de trabajadores que no está plegado a la medida y que... Este es un sector de, ponerle, de planta, más o menos de 12, 13 personas. De planta. Después hay dos o tres que son contratados, más los contratos nuevos. Inclusive mi secretaria que empezó el martes, le hicieron un contrato, arrancó el martes a trabajar y está bien en el portón. La verdad que no sé por qué está, pero ese es el problema de ella, ¿sí? Después otra cosita, pues son muchas cosas que están pasando acá. Bueno, acá en la parte de servicio no tenemos secretario, porque secretario no tenemos, así que yo no tengo por ahí. Llamarlo por teléfono al municipio o ir directamente a hablar con él. No tengo aquí para decir, mirá, está pasando esto o esto. Comunicación con alguien, digamos, con el superior. Ese es el problema. Está bien. La gente acá viene, la del sector, la que está ahí en el portón, viene, marca a la una y se va. Vuelve a las tres. A las tres de la tarde. Yo estoy todo el día prácticamente acá. Yo me voy a la una de la torre acá y a las cinco estoy de vuelta acá. Porque estoy solo en el sector. Por ahí capaz le molesta eso. Está bien. El exceso de control, digamos. Puede ser. No es que yo ande a la siga de ellos. Yo no los persigo, ¿eh? Está bien. Yo le dejo una tarea y si no la hicieron, por ahí capaz que le digo algo. Pero si está todo bien, ni los molestos. Vino Gustavo Suárez el intendente, ¿usted se va a reunir con él? Sí, yo estoy dispuesto a juntarme con los que están cortando y con Gustavo Suárez y estas cosas que estoy diciendo acá se las voy a decir a Gustavo. Bien. No tengo ningún inconveniente. Y el día.